Volvió el mejor modo de juego de Warzone, señores, y esta es la manera en la que tienes que jugar. Te voy a chingar en 3, 2, 1... Para poder dominar las lobbies y cambiar las cámaras entre tercera persona y primera persona. Ve nada más. Eliminemos a todos los objetivos de la zona. Hola, ¿quién es? Análisis. ¿Qué onda, papi? Un dado enemigo acercándose. ¿Cómo vas, chiquita? ¿Bien? ¿Análisis curado? ¿Me vas a ignorar? Háblame, güey. Sé que estás ahí, papi. Si hablas, te escucho. Dime lo que piensas. Hito placas, caray. Hito placas, güey. Denme placas. ¡Sorpresa, Alan! Ahora sí vale la pena la skin, güey. Miren cómo me muevo, güey. Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Aquí adentro 101, ¿eh? ¿Quién está adentro de mí? Estación de suministros enemiga desplegada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelón chupas! ¡Ah! ¡Lo logramos, señores! ¡Lo logramos! Estamos vivos todavía. No sé cómo, güey. No sé cómo y estamos mega rodeados, caray. Mega rodeados. ¡Ula, la, mesiu! ¡Señor François! Estamos armadísimos. O sea, sí. Aseguramos todas las cajas de suministros. ¿Hola? ¿Lo puedo cambiar, güey? ¿A normalito? ¡Ah! ¿Le quieres poner exótico conmigo? ¡O ave aliado ingresando al área! ¡Somos todos! ¡Si vienen, los chingamos! ¡Se los advierto! ¡Muere! ¡Pelón chupas! ¿Estás listo, güey? ¡I'm going to partirle la culichuá! ¡A ver! ¡Sorpresa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde están, mendigos? Ah, me está esperando por ahí. Déjame te enseñar un truco. Se llama el... Te voy a chingar en tres, dos, uno. Estoy en un lugar interesante. Te lo quedo exótico. Un compañero listo para volver a... Adiós, mi vida. A tu compañero le dieron una paliza. Está regresando a la base. Te quieres poner... ¡Ah! Te quieres poner exótico conmigo, ¿eh? Ya te vi, güey. Este es un ejercicio empoderoso. No te dejas escapar, güey. ¡Muere! ¡Puerco! Güey, soy una... Para este pinche modo, güey. Nadie me puede detener, señores. Nadie me puede detener. ¿Cómo amo a la tercera persona? ¿Cómo lo amo, güey? Este era mi modo de juego favorito. Yo no puedo creer que lo habían quitado, güey. No lo puedo creer, güey. Pero ya, güey. Tranquilos que volvió, papi. Oye, pues vienen... Están lejos. No pasa nada, güey. Cambiamos. Cambiamos de modo. Oye, ¿quieres ver qué onda, güey? Atrás de ti. No pasa nada, papá. Lo cambiamos. Güey. Lo puedes ir girando, güey. Y este pedo está muy loco, güey. Amiguitos, me los voy a chingar, güey. Si me escuchan, agárrense, papá. Que el papá de los pollitos del rey de los... Tercera persona va por ustedes. ¿Me oyeron, ingratos? ¡Caramba! A ver. ¿Vienes a defender a tu compa? Te voy a enseñar un truco, güey. Si quieres defender a alguien... ¡Defiéndelo! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Ah, caramba! ¡Caramba! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Sorpresa! ¡No! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, que sucesito, güey! ¡Traté, mamón! ¡Traté, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí, verín! Te voy a enseñar un truco, papi. Este se llama el... Cuidame esto. Este se llama el ratatá. ¡Ratatá! ¡El ratatá! ¡Pues ya no pude, mamón! ¡Traté de correr como bandido, mamón! ¡Corrí como pinche... Usain Bolt, güey! No fue suficiente, güey. Ya no podía correr más, güey. Los tenía muy pegados a mí, caray. Acá estaban los mendigos que me chingaron, güey. Les voy a enseñar que no hay miedo. ¡No hay miedo! ¡Volví! Por aquí estaban, ¿no, güey? ¡Volví por ti, pinche Alan! ¡Volví por ti, pinche Alan! ¡Vengan por mí, perros! ¡Soldado enemigo acercándose! ¿Qué pasó, Alan? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Oh, oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, perro! Esto no se acaba hasta que se acaba, señores. ¡La masacre del mi rey! ¡Fueron puercas! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Bajo fuego! ¡Disparando! ¡Aguanta de humo! ¡Eliminado! ¡Urala! ¡No vas a llorar! ¡Va una de humo! ¡Necesito reconocimiento! ¡No mames! ¡Qué mamada! ¡Agárrense, puercos! ¡Que ahí voy por ti, puerca! ¡Ahí les voy, San Pedro! ¡Pónganse exóticas! ¡Pónganse sus mejores prendas! ¡Que les va a tocar el amor! ¡El amor! ¡Mudame con poco a combustible! ¡Regresando a la base! ¡No, hombre! ¡No es un vapor! ¡Ah! 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 ¿Será que esto terminara aquí, güey? ¡Te amo! ¡A todas las estaciones! ¡Hay una fuga en curso! ¡Adiós, chiquita! ¡¿Qué te crees?! ¡Pinche, pagaron algo! ¡No, pinche! ¡Ja, ja! ¡Seguimos vivos, señores! ¡Seguimos vivos! ¡Todavía juego, papi! ¡Tenemos dominado! ¡Hay fuga inminente! ¡Significa que va a saltar un chingo de raza! ¡Mi camarada era bueno, güey! ¡Él lleva 14 kills! ¡Avancemos hasta la zona segura! ¡Se llevó 19! ¡Hay una fuga en curso, güey! ¡Enemigo entrando en el área! ¡No! ¡Muere, puerca! ¡Oh, oh! ¡Túmate, cuidado, güey! ¡Este, amiguito! ¡Oh! ¡Otra vez de pie! ¡Me tocó un random con manos, señores! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy contigo, compadre! ¡Vuelteate! ¡Vuelteate, amigo! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Fracasada! ¡Qué buena primera partida del modo tercera persona, güey! ¡Algo viene este modo de juego! ¡No me gustó! ¡Me encantó! ¡Me excitó! ¡Me prendió, señores! Próximamente nos vamos a Twitch, así que allá te veo, hermano. Sientelo, bebé.